Este ciudadano vecino del Parque del Triángulo se queja por el estado de abandono en que se encuentra en la entrada del barrio La Floresta, populoso sector de Barranca Bermeja. Asegura que allí los habitantes de calle han ido acabando con este lugar que debía ser de esparcimiento y de recreación. El Parque del Triángulo en este momento, la gente falta de colaboración, falta de sentido de pertenencia. No, no le paran bolas al parque, yo no le interesa y no es la moneda, no más. Los que tienen negocio no le interesa el negocio. Y las que tienen por ahí sus perritos no le interesa y no traerlo a ensuciar aquí. Y por ahí de cada 10 recogen uno y los botan para la esquina, la caca. Entonces no, tampoco no colaboran. Y entonces yo siempre he sido el limpiador del parque, pero deshiervado, no macheteado, no deshiervadito, matica por matica. Yo cada ratico me ensucio las manos con caca de perro, entonces yo le bajé la guardia. Y es que la maleza se tomó el sitio y los malos olores hacen imposible la permanencia allí. Sí, el monte se creció como usted se está dando cuenta, que está horrible, horrible. Y no ha habido en 40 años que yo haya visto un vecino aquí que haya venido a arrancar una hierbita. No lo he visto. Esas picheras que vienen, es para la gente de todo el mundo, que eso sí huele a picho. Unas bolsadas de desperdicios que los habitantes de la calle vienen a dormir aquí también de noche y traen bolsadas, se comen las botan ahí y después se pudre eso, llegan los malos olores. Que nos colaboren a ver si por intermedio de usted nos coloquen unos huequitos a ver si cambia la situación. Que en vez de que sean perros que vengan a ensuciar, que vengan niños a jugar. Se espera que desde el municipio se adelanten campañas de recuperación de este espacio público.